Dos Mujeres Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte Una llamada perdida, fácil se olvida, tú puedes seguir, seguir rogándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndome, no voy a seguir, seguir creyéndote Quiero estar tranquila, déjame respirar, subo una foto y de una vez la miras Pero así sufrirás por tus mentiras Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte ¡Oh, oh, 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 Dos mujeres Dos mujeres Yo que no quería salir Yo que no quería salir Y mira Qué loco lo que me pasó Qué loco lo que me pasó Parece mentira Una noche loca Casi que ni me lo creo Solo un par de copas Y se me cumplió el deseo Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Y dijo vamos a ver qué pasa Y terminamos en ella Tu sí, oh sí, oh sí Y terminamos en ella Tu sí, oh sí, oh sí Tu fuiste una laguna en mi desierto Te reviviste lo que estaba muerto Y yo delirando viendo como es que tú te movías Y en el agua te mecías Todavía lo recuerdo Ay, qué sensación no puedo olvidar Verte flotar como olas del mar Toda la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que yo hacía Ahí me estremecían los nervios Como cuando hacía travesuras en el colegio Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Y dijo vamos a ver qué pasa Y terminamos en ella Tu sí, oh sí, oh sí Terminamos en ella Tu sí, oh sí, oh sí Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo vamos a ver qué pasa Y terminamos en ella Tu sí, oh sí Terminamos en ella Tu sí, oh sí Terminamos en ella Tu sí Terminamos en ella Tu sí This is The woman Dos mujeres Yo sé llamando Que te hizo buscarme Sé que me extrañas Pero amor Se te hizo tarde Porque Si te fui sacando Poco a poco Y casi que no te olvido Tú te olvido Tú eres el único culpable Del tiempo perdido Dos mujeres Dos mujeres Te olvidemos en ella ¿Qué te hizo buscarme? Que te hizo buscarme Sé que me extrañas Pero amor Se te hizo tarde ¿Por qué? Si te fui sacando Poco a poco Y casi que no te olvido Tú fuiste el único culpable del tiempo perdido Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto tarde, tu amor ya, ¿para qué? Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto tarde, tu amor ya, ¿para qué? No te preocupes por mí Pues hay algo que tú aún no sabes Cuando te fuiste llegó alguien a acompañarme No te preocupes por mí Deja el pasado atrás y mejor comprende Que a veces en la vida también se pierde Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejó solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a costar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que duele Pero necesitaba conocerte Pero necesitaba conocerte Yo te aprendí suficiente No me mataste y sí me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste y sí me hiciste más fuerte Fuiste el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaban dos Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que duele Pero necesitaba conocerte Pero necesitaba conocerte Ya te aprendí suficiente No me mataste y sí me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste y sí me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste y sí me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti ¿Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir?